Ustedes saben que en el fin de semana se presentó el concierto, el espectáculo del artista dominicano más grande que tiene la República Dominicana. Literalmente. El dos veces más grande de este país. Sí, sí, sí. El dos veces más grande. Sí, sí, sí. El inmenso, Juan Luis. El enorme. El enorme, el grandote. El largo. Sí. El largo de Juan Luis. Duro, 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 Juan Luis. Dios me lo bendiga. ¿Sabes que regularmente le dicen el largo? El que es flaco. Sí, porque es el largo. Ciego, duro y grande. El que es un tajalán. Un tajalán. Un tajalán y grandote. Pero sí es flaco, es largo, la varilla. Manguera le dicen a los bajos. Manguera, es calera. Marilla le dicen. Es que muere de 15. Es que muere de 15. El inagotable, Juan Luis. Dios me lo bendiga. Pues fue el concierto de Juan Luis y en un momento se dio que en medio del concierto de Juan Luis, pues, puf, aparece una promoción de Abastasio, candidato a diputado de Santo Domingo, perdón, candidato alcalde por Santo Domingo Este, por el PRM. Después aparece la información de que se lo adjudica, como si fuera un atentado. Sí. Karim, Karim se adjudica. El milagre, ¿no? El hecho. Siempre haciendo cosas buenas, Karim. Son cosas delito. Entonces, una pregunta de esta especie de experimento social que dijeron, yo me quedé con la duda. Porque mucha gente, ok, según me lo conyuca, ahí va a estar, si un grupo. Sí. Pero yo pregunto, en términos publicitarios se ha dicho, hay una máxima que dice que no hay publicidad mala. Exacto. Excepto cuando tú estás... Que hablen bien o mal, pero que hablen. En este tiempo, el que hablen mal de ti, te da sonido. Sí, pero a nivel político no le conviene, porque lo que hace es ganarse el rechazo de la gente, claro. Vamos a poner que se gane el repudio. Ese repudio beneficia en voto al candidato contrario. Sí, señor. Claro. Sí. La gente lo menciona más, al contrario. Lamentablemente, muchas veces sí. Lamentablemente. Pero, perdón, al candidato contrario, ustedes dicen que la gente lo está mencionando. Que por eso voy a votar por fulano. Ah, bueno. No. Mira, inclusive llegó un momento que yo dije, Concho, cuidado si está Juan Luis Guerra está de acuerdo con esa publicidad. Pero cuando vi que Sayas puso que 50.000 votos menos en sus redes sociales, yo dije, ah, no, pues ellos no tienen nada que ver con ellos. Y él lo contó. No, porque la cantidad de gente que había allá, que se supone que eran 50.000. No, porque tú me vas a decir a mí que todo el que estaba ahí, no, ninguno de los que estaban ahí eran del PRM. Ahí estaban todos los de la fuerza del pueblo. No, no. Pero, por Dios, señor, y del PLD eran todos los que estaban ahí. O sea, Juan Luis, nada más lo que eran los peledeístas y los de la fuerza del pueblo. Eso es mentira. Pero, por Dios. Lo que pasa es que se sintieron engañados. Te voy a explicar el por qué. Utilizaron su escenario para promocionarse. Explícame. Lo que pasa es que en la publicidad primero salió una bandera. La gente estaba llorando casi. Wow, me siento dominicano. Soy, Emma. Súbeme, por favor, ahí a Fernandito. A cantarme dominicano soy. No, porque copyright. Tiene copyright. Pero mira, se sintieron así. Pero ya lo sentimos en el corazón. Yo lo estoy oyendo. La gente tenía una lagrimita ahí. Y cuando de repente sale, vota el 18, taca, taca. Ahí como que medio el corazón se fue derritiendo. Como, bueno, la junta está bien. Está haciendo un llamado al voto. No hay problema. Vamos a votar. Dio Astacio. Quillado todo el mundo. Se le partió el alma y el corazón a la gente. ¿Qué pasó? Y el que quería, Dio. Yo misma me preocupé. Yo dije, Dio no es de ahí. El extenso, Juan Luis Guerra. No, no, yo lo dije. Dio no es de ahí. Ok. Entonces, ya que tú tienes esa conclusión. ¿Por qué Dio pone en un principio? Eh, ya está en el concierto de Juan Luis. Estamos ahí sonando. Y después dije, señores, lamento mucho. Yo no me doy cuenta de nada de esto. Perdón, él dijo, mi fanaticada es mayor. Ahorita un fan que tiene acceso a los drones. Pidió su permiso y lanzó eso. Karin. Eso fue lo que pensó Dio. Él no dijo, dije, ah, mi equipo. Sí, ¿verdad? El primero se desligó. Sí. Dijo que no tenía autorización, que no sabía de dónde venía eso. Claro. Y, pero, él lo dijo eso primero. Pero después se descubrió, lo que tienen planta descubrieron, lo que tienen inversor. Que él había. ¿Por qué tú pones de de Juan Luis? Sí, eso, dije, que él había. Pa, pa. Él había. Él había. Él había. Él había elogiado y da un visto bueno. Un cotejo. Esa era la mano. Señor, pero, perdón. Había dado el cotejo positivo. No. Ahí me parecía como a Juan Etero. Sí. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. El cotejo positivo. Ah, lo cotejo. Ahora sí. Ahí a quién me parece. Sí, por cuál. A Moisés. A Moisés me parece. No, no. No hay muchas diferencias. Te faltó sangluteo. Movimiento. El cotejo positivo. Ahí sí. De que veía con buenos ojos el que se diera esa promoción. Si sale una foto a mí. Pero ante los ataques y los leñes, tuvo que echar para atrás. Si sale una foto a mí en el Vaticano, en medio de la misa, el Papa ahí. Yo guiñando un ojo, lo que sea, o mostrándome mi luna, mi tatuaje de corazón. Si yo la veo, yo voy a decir, ofréjome. Los feligreses. Qué bello. Pero cuando el Papa empieza a quejarse, voy a decir, ay, reprendo esa foto. Son santísimas. ¿Y quién fue que colgó eso ahí? Fue sin mi autorización. Fue sin mi autorización. Ustedes ven que yo ni siquiera estoy posando para la cámara. No. Y es que muy claro, señores, un show de drones no es barato. Un show de drones tiene que tener por lo menos una semana de programación de cómo los drones se van a mover. No, y los permisos y todo. Para acomodar, exacto. Y también los permisos aéreos. Entonces, es imposible pensar que él lo sabía. Dice, ay, guau, me he agarrado. Por cielo. No, 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 perdón. Por primera vez. ¿Sabes qué? Perdón, viniendo de Karim, yo creo que puede ser que Dios no lo supiera. Sí, yo estoy segura que eso. No, porque Dios lo sabe todo. Pero por primera vez. No, Dios. Pero no Dios. Que no Dios. Por primera vez, por primera vez. Lo sabe Dios. Pero no lo sabe Dios. Por primera vez, Karim dijo que hizo todo correctamente, que pidió los permisos. Y él mismo dijo que él no acostumbra a eso. Y que por primera vez tenía todos los permisos y todo en orden para hacer ese hecho. Claro. Pero hay gente que en el fervor de esto ha dicho, vas a amar por elidad. No, mi rey, eso no está mal. Eso se hizo el permiso. Claro. Y se pagó su impuesto correspondiente. Ahora, que después en términos morales, digamos en términos de un contexto, no era correcto. Y eso es diferente. No era correcto. Está bien, no era el momento, no era el lugar. Eso es cierto. Ahora, yo no veo mal que Lida le diera el permiso si llenó el procedimiento. Sí, claro, claro. Porque Lida, no te pregunta, pero ¿en qué sitio tú vas a poner esa promo? ¿Cuándo tú la vas a tirar? ¿En qué momento? ¿En el primer C o en el segundo C de Juan Luis? Juan Luis no toca C. Como ojalá que llueva café. Juan Luis le da para allá. O son las cinco de la mañana. Entonces, lo que yo pregunto, ¿perjudica realmente esto a Dios hasta si favorece al candidato contrario? Uno no se puede llevar. O a los dos candidatos contrarios, porque son dos. Uno no se puede llevar de los habladores de las redes, porque muchísimas veces los que exponen ahí realmente no es lo que sienten. Sí, lo que se vio, lo que se percibe a través de Instagram, como vamos a poner como red social principal, donde se están haciendo los comentarios, es negativo. O sea que yo creo que sí, que puede perjudicar a Dio Astacio. Que eso lo puede perjudicar. Ok, diga usted, Mata, ¿esto perjudica a Dio Astacio o lo favorece? Ahí eso perjudicó a Tajorlu y guerra. Para que tú vayas entendiendo. Oye, no, porque la realidad es que el día después... Dios es algo que ese concierto no era de sujeto. Sí. O de Roche. Ay, si vía. Ay, si vía. Lo mandan a tu papá. Déjenmelo a mí. ¿Quién es el que lo está controlando? Del mismo vez. Te muestro a trompa aquí mismo. Y esos drones. ¿Verdad? Adelante. Pero sí, incluso el día de hoy deberíamos estar hablando del vasto, enorme, gigantesco Juan Luis Guerra. Sí, el inmenso. Sí, el inmenso. Y de todo el repertorio que puso ahí. Claro. Claro. Pero lo que se está hablando es de Dios Estacio y de una publicidad con drones. Entonces, hasta Juan Luis Guerra salió perjudicado de eso. Ok. Bueno, tú entiendes que sí. Que eso lo va a... Tú dices que él va a perder ahora la alcaldía de... Si no te vas perdido ya. Si no te vas perdido... Ya vas perdiendo. ¿Qué estás perdiendo? Sí, tiene que hacer otro show de drones para congracencia ahora con la gente. Número de teléfono es lo que Pamela nos dice su opinión. Número de teléfono para que la gente nos diga si esta promoción que quizás fue inoportuna va a favorecer, perjudica a Dios Estacio o en realidad favorece a los candidatos contrarios. WhatsApp cuarenta. Ocho cero nueve tres ocho cuatro ochenta y ocho cincuenta. Ahí está. ¿Cómo debe ser? Ahí está ocho cero nueve tres ocho cuatro ocho ocho cincuenta. Ocho cero nueve tres ocho cuatro ocho ocho cincuenta para que tú nos des tu opinión. Si esta promoción quizás como la mayoría han calificado de inoportuna va a favorecer, termina perjudicando a Dios Estacio o va a favorecer a los candidatos contrarios a él. Adelante, show perfecto. Buenas. Buenas, buenas. Adelante. Yo diría que no le perjudiquen nada. Los que están hablando cosas son lo contrario. Porque si yo soy de un partido y me pasa una promoción, me la pueden pasar por donde sea. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, lo contrario, no. Es cierto. Es muy cierto. Gracias, mi querido. Muy true. Show perfecto. Buenas. Baja el volumen de tu radio, mi querido. Tienen que bajar desde que se inauguró la radio. Hay que bajar el volumen. Hola, aquí. Adelante. Se cayó, se cayó esa. Si el presupuesto de Dío era de 500 por cabeza, va a tener que subirlo a mil. El pica pollito, los perritos. Eso que pica pollito, va a tener que ponerle algo más. Vamos a tener que ponerle papa también. A grande el combo. Exacto. Adelante. A lo buena. Sí, adelante. Te escuchamos. Ese que dijo, si la promoción se la pasa por donde quiera, que es favorable que se la pasen por donde quiera. No. Eh, espérate. No, señores. Este programa es familiar y este programa no promueve la obscenidad. ¿Usted quiere decir algo exeno? Tiene toda la libertad de decirlo en otro sitio. Claro. Aquí no. Por favor, aquí no. A la tarde, a la cena. Exacto. No, aquí no. No le ponga horario. Usted decide, pero en este no. Adelante, yo perfecto. Buenas tardes, el equipo perfecto. Adelante. Dale. Mire, la publicidad logró su objetivo. Todos estamos hablando de eso, es bien y es mal, pero no afecta al candidato. Míralo ahí. No lo afecta. No lo afecta. Cojan ahí ustedes. Oye. Ustedes peleaditas y fuercitas. ¿Quiénes son? Fupita. No. Oigan esto, Fupita. Escucha, Fupita. Buenas. Juego. Adelante. 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 Desde que se hizo la radio, se le dice a la gente desde la existencia de la radio, bajen el rayo cuando van a hablar. Desde esa. Pero el tema es que el mensaje llegó. El mensaje llegó. Dice lo que se quiere. No le perjudiquen nada. Ok. No le perjudiquen. Bueno. Bueno, bueno. El mensaje, ¿cuál es? Ustedes están abajo, el delenco entero. El que no. El público entiende que lo favoreció. El que no sabía quién era Dios, ya sí sabe quién es. Por ejemplo, ahí en eso sí le favorece. Lo buscó en Instagram de una vez. Déjame ver. Déjame ver quién es. ¿Qué es su propuesta? Ah, no, yo no voto ahí. Espérate, no está entrando la llamada del grupo fupista. Yo perfecto. Buenas, ¿cómo están? Este equipo, bueno. ¿Todo bien? Adelante. Adelante. Adiós ni Dios los salva. Muchacho, ¿qué es eso? Y eso, pero un hombre de Dios. Sí, el es cristiano. Es de Dios. Es pastor. Pero le dio duro. Le dio duro. Le dio duro. Adelante. Mira, por un lado afectó a Juan Luis, porque lo que estamos hablando es de esa vaina hoy. Y por otro lado, nos afectó porque se vio como una promoción con maldad. Ok, gracias, gracias. Gracias, querido. Con saña. Yo creo por el que... Recuerde que la promoción y política todas son con maldad. Es para ganarle al otro. Con su segunda. No es con el video que el otro gane. No. Vamos a ver. Yo perfecto. Buenas. Ni Jesucristo se armadió. ¿Qué es eso? Ok, vamos. Yo perfecto. Buenas. Eso lo puede todo. No, no. Dime. Yo trajimos varias personas de vehículos y cuando terminara el debate, para que diga la promoción de la vez del concurso, queremos saber, por favor. Ok. Es verdad. Está bien. Que hay que hacer una modificación. Sí, ¿verdad? No hay forma. Me han mandado otra cosa. Hasta mira cómo me tienen. No. No es eso. Y ahorita se... Yo perfecto. Buenas. Ahorita la voy a explicar. La vamos a modificar para que sea más sencilla. Ojalá gane esa. Vamos a ver. Yo perfecto. Adelante. Equipo. Dale. Señores, el que va a votar por un candidato, por algo así, realmente no va a dimitir su voto. Eso realmente lo que hizo fue favorecerlo. El que no sabía quién era Dio, lo está buscando. Eso es mi opinión. Es verdad. Nadie menciona al contrario. No, ahora va a votar por fulano. No, no. No es de... Bueno, el que está... En este tiempo, si tú te fijas, cuántas cosas negativas no hace la gente, paso nada. Es verdad. No hacen paso nada. Pero tú sabes que el que está... Eso era antes. Y tú decías que hice algo mucho negativo, te podía perjudicar. Pero habría al revés. Claro. El que está a favor de Dio, en este caso, lo que hace es que le da el beneficio de la duda. No vio eso bien, para nada, porque no era el momento ni el lugar. No quedó bien. Pero le da el beneficio de la duda, pensando, eso no fue él. Él no es capaz. Él no es loco. Tú está variando tu opinión. Esa no era la opinión. Pero esa fue la mía del mío. No, no, no. Yo siempre dije que él no es loco, que eso no fue él. No, no, no. Y dije que sí, que le perjudicaba porque no estaba bien. Pero lo perjudica lo beneficia. Le perjudica. Volviste para atrás. No, mi amor, es la misma opinión. Uy, lo estoy oyendo. Se devolvió. Búrcame ese video, por favor. Se devolvió. No dé más reversa, que va a chocar con una pared. Atención, editor. Adelante. Yo perfecto, buenas. Tenemos nota. Ah, tenemos nota de vos. Vamos con la nota ahora. Dale. Esta nota hay que ponerla en el podcast. Hay una nota de cuatro minutos. Buenas tardes, buenas tardes, equipo. Mi opinión es sencilla. Señores, fíjense el auge que ha tenido Dio Astacio con relación a una publicidad que él ni siquiera mandó. O sea, gente que no conocían que eran, quien era Dio Astacio, ya saben quién es Dio Astacio. O sea, esa publicidad a él fue que le, eso fue una estrategia de publicidad que a él fue que realmente le convino. O sea, es a conveniencia de él. Y segundo, el que va a votar por un candidato, olvídense que por eso no va a dejar de votar por ese candidato. O sea, eso es mentira. Aparte de que el 80% del público que estaba ahí no es votante en la zona este. O sea, dama hay que tener en cuenta eso. Y realmente, antes, en los eventos, pasaban avionetas, señores, con despliegue de... Sí, 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 ya. La idea está clarita. Oye, pero me dolió lo de Santo Domingo Oeste. Yo le he quedado con un patrocinio. Eso vino, me hago el ojo en la guerra. En una nota de voz, fue contenido. Extensa y larga. Sí, sí, sí. Inmensa. Te la tenía que poner dos. Juan Luis ha acotado. Él no está en otra vez, Juan Luis ha acotado. Mira, pero no... No me gustó que él quiso decir... Juan Luis, yo pido a Dios que Juan Luis nunca se acueste en la calle. O los pies le caen en el mal cariño. Y si se junta con su hijo, con Jan, si se junta con su hijo, ahí se junta. Jan Gabriel. Jan Gabriel. Yo me lo vendí. Juan Luis abrazó a Jan delante de mí. Y Juan Luis le da por la cintura. Mira, me lo pueden creer que yo soy hablador. Sí, tú eres hablador. Ok, gracias, gracias. Tenemos llamada ahí. Una nota, dale. No tiene nada que ver con esos drones. Dios no tiene nada que ver con eso. Dios. ¿Pusiste que hay en los drones? Claro que no. Bueno, bueno. Tenemos llamada. John Perfecto. Buenas. Saludando. Adelante. Miren, en comunicación hay un principio. Y es que suene. No importa. Suene mal, suene bien, pero que suene. El que no conocía a Dios, ahora mismo lo conoce. Y otra cosa. El panita que llamó ahorita, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros no, lo de Santo Domingo, este no podemos vivir un poquito. Amigo, qué dolor me dio. Pero perdón, tú fuiste, tú fuiste. Sí, tú fuiste, amigo, él fue, él fue. Y después le da ese golpe. Tú no fuiste, no me llevaste. Pero tú no me llevaste. ¿Por qué tú fuiste? Dice, yo no fui, pero no porque yo vivo en Santo Domingo Oeste. Porque, ojo, yo vivía en Santo Domingo Oeste, ahora yo estoy en el centro. Tú sabes que eso que él dice es muy cierto. No tiene que ver en la zona donde sea. No, claro. El hecho de que fuera de este lado no significa que la mayoría de la gente de Santo Domingo Oeste no cruzaron. Pero vino gente de Colombia, de España. Y de Argentina. No, 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 pero vinieron de Argentina y pagaron su vuelo. No, viven aquí. ¿Qué fue? Che, tú lo viste, ellos pagaron el vuelo. Una gente que va a venir de España, dale. Pero si nosotros no vamos allá de conciertos. Exacto. Yo no, obvio no. Yo no. Si me topo con el concierto allá. No hay argentino aquí. Sí hay argentinos. Exacto. Pero esto pagaron su pasaje. Porque le sale más barato aquí. Ok, está bien. Le sale más barato aquí el pasaje. El concierto. El concierto. Porque ellos viven allá. No, pues está bien. No me contradigan. Entonces, luego de ustedes ver que el público a ustedes lo arrolló. Sí, barrieron. Entendemos que Dios está bien. Sigues bien, Dios. Sigues con Dios. ¿Y la publicidad puso a la gente a buscar de Dios? Sí, a buscar de Dios en Instagram. Dámeme, Dios. De Dios. A buscar de Dios. No, a buscar de Dios. Es con acento. Porque a Dios no se busca en Google. No. Dice, pero a ese Dios le falta una S. ¿Qué pasó? No. O sea, tú sabes, es otra cosa. Ahorita lo sensible. Estos cortes hay que tener cuidado. Ay, sí. Ay, se están burlando. No, no, estamos burlando de nada. Ni de Dios ni de Dios. Espérate. Ni de Dios ni de Dios, sino que... De Juan Luis se lo burlamos un chido. No, no. Juan Luis, porque de nosotros. Yo le lesioné a Juan Luis la cadera una vez, mío. ¿Es verdad? Para saludarme, me fue a abrazar. Ay, mi amor, se agachó. Sí, no, y se oyó clarito. ¡Carrá! Siete pie bajó ahí. ¡Carrá! Si oyó ese... ¡Carrá! Ahí mismo, el cuñado. Juan Luis, mira, tú tienes una promoción ahí que te sonó. Sonó la promo sin avisar. Mira, a ver. Te sonó una promo ahí en la cadera. Vamos, te inclinaste. Bueno, pues, chévere. Ya lo sabe Dio Astacio. Ganaste. Ahora falta. Según la gente. Ahora falta que en la azul la tú ganes. Pero en la bulla de ayer, del fin de semana, ganaste. Seguimos con el show. ¡Perfecto!